Cuando me pierda, no te pueda ver Desde estas piedras abrigaré tus pies Estaré aquí bajo la sombra El bardo que te nombra Anclada para siempre Estaré aquí bajo la sombra Gracias amigos televidentes, bienvenidos a esta actualización informativa que ofrece la radio y la televisión cubana para conocer la situación epidemiológica de nuestro país. Conferencia del Ministerio de Salud Pública con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Es domingo 5 de septiembre y hemos conocido la noticia que en la reunión de este sábado del grupo temporal de trabajo del gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19. Se dio a conocer que Cuba superó la cifra de 14 millones 400 mil dosis de vacunas suministradas a la población. También conocimos que el ministro de salud pública de nuestro país, el doctor José Ángel Portal Miranda, recorrió ayer sábado instalaciones sanitarias de la provincia de Pinar del Río. Por cierto, una de las provincias con mayor complejidad epidemiológica del país. Dentro de instantes estaremos conociendo cómo se comporta el resto de las provincias cubanas. Y también es noticia que concluyó exitosamente la reparación de la planta de oxígeno medicinal asumida por técnicos cubanos y extranjeros. Les doy los buenos días a nuestra intérprete en lengua de señas, Marileimi Repilado, para la comunidad sorda de Cuba. Y por supuesto, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Buenos días, doctor. Buen día, Pepe. Es bueno tenerte aquí hoy domingo. Gracias, con honor. Efectivamente. Buenos días a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a Marileimi y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Es domingo. ¿Qué situación epidemiológica tenemos hoy? Es domingo complejo. Es un domingo complejo, como tú decías ayer, el presidente de la reunión del grupo temporal. En la cual usted participó y dio la información. En la cual brindé la información. Pero lo importante es, como él hizo un resumen final, que después de una semana exitosa, desde el punto de vista de la reducción en el número de casos, no llamémoslo exitosa, realmente una semana que habíamos tenido una reducción del número de casos, de la incidencia, pues el día de ayer había sido, el día que se informó ayer, había sido un día donde hubo un incremento en cuanto al número de casos. Y llamaba la atención, desde el punto de vista de lo que se sabe que se tiene que cumplimentar, que hoy no se está haciendo de esta forma en todo el país, en muchas provincias, el distanciamiento, la limitación de movimiento, el uso de los medios de protección, sigue siendo una teoría que hay que cumplirla. No se acaba de cumplir, doctor. Para que realmente. Y hoy, con indicadores todavía mucho más complejos que los que informamos ayer, pues realmente se evidencia esta necesidad. Hasta tanto, la vacunación vaya cubriendo el espacio que le corresponde. Bueno, adelante usted con la información epidemiológica. Esta información que brindamos hoy, lamentablemente, 86 personas fallecen en nuestro país con COVID-19. De ellas, 10 personas fallecen en la provincia de Pinar de Río, de los municipios Pinar de Río, 6, San Juan y Martínez, 2, Consolación del Sur y Sandino, uno de cada uno. En la provincia de Guantánamo fallecen 10 personas, 8 de Baracoa, donde se sabe que se enfrenta una situación epidemiológica muy compleja, Niceto Pérez y San Antonio del Sur, con un fallecido cada uno. En Holguín fallecen 8 personas, 4 del municipio de Holguín, de Sagua de Tánamo, 2 y de Mayarí y Moa, un fallecido de cada uno. En Mayabeque, las 5 personas que fallecen, 3 del municipio de San José y 2 de Santa Cruz del Norte. En La Habana fallecen 5 personas, de los municipios Habana Vieja, La Liza, Habana del Este, Cerro y San Miguel del Padrón. En Artemisa, las 5 personas que fallecen, 2 de Bahía Onda, Candelaria, San Cristóbal y Guadalajay, un fallecido de cada uno. En Villa Clara fallecen 6 personas, de Santa Clara, Remedio, Zahuala Grande, Manicaragua, Placete y Camajuaní, un fallecido de cada uno de estos municipios. En Camagüey fallecen 6 personas, de Camagüey, Guaymaro, Céspedes, Minas, Imaguayú y Sibanicú, uno de cada uno. En Santiago de Cuba, las 9 personas que fallecen, de los municipios Palma Soriano, Zongolamaya y Segundo Frente, dos de cada uno de ellos. Y del municipio de Santiago de Cuba, Guamá y Contramaestre, uno de cada uno. En Matanza fallecen 2 personas, de los municipios Unión de Reyes y Calimete. En Cienfuegos, el fallecido es del municipio de Cienfuegos. En Santiespíritu fallecen 2 personas, de Trinidad y Fomento. En Ciego de Ávila, las 5 personas que fallecen, de Chambas y Morón, dos de cada uno y uno de Florencia. En Granma fallecen 8 personas, de Bayamo 3, de Manzanillo 2 y de Medialuna, Campechuela y Guisa, uno de cada uno. Y en la provincia de Las Tunas, los 4 fallecidos, que informamos en el día de hoy, 3 del municipio de Las Tunas y uno del municipio de Puerto Padre. Por grupos de edades, nuevamente, un número elevado de personas en edades jóvenes. Menores de 50 años, 8. Entre 50 y 59, 15. Edades muy jóvenes todas. Entre 60 y 69, 19. Entre 70 y 79, 25. Entre 80 y 89, 18. Y muere una persona de 90 años y más. Estos tres últimos grupos de edades, grupos de mucho riesgo por la evolución que tienen una vez que adquieren la enfermedad. Si resumimos cuántos son menores de 60 años, estamos hablando de 23 de los 86 fallecidos que informamos en el día de hoy, el 26,7%. Y de 70 años y más, y siempre enfatizamos este grupo por todo lo que tenemos que hacer para protegernos y para protegerlos, pues fallecen 44 personas. El 51,2% de todos los que hemos informados en el día de hoy, a diferencia del comportamiento en días anteriores. El sexo femenino con 48 de los 86 fallecidos tiene un comportamiento superior al masculino. Hay que decir que uno de estos fallecidos se encontraba negativo al PCR en el momento que fallece, no obstante consecuencia del daño que hace la COVID-19. Y de las principales comorbilidades, que también nuestra población conoce, que tenían estas personas que fallecieron, ahí las tienen en pantalla. 60 con hipertensión arterial. Diabetes mellitus 22, cardiopatía isquémica 21. Insuficiencia renal crónica, un número elevado hoy de 13 personas. La obesidad, que ayer me comentaba una amistad, Durán, pero se considera una enfermedad. ¿Cuál es la causa por la cual la obesidad produce este desenlace fatal muchas veces? Bueno, está descrito y en otro momento lo explicaremos aquí. Tiene que ver con los cambios que se producen en este grupo de personas. Pero indiscutiblemente la asociación es muy importante. Fallecen lamentablemente cinco personas que tenían cáncer, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asmo bronquial y con enfermedad cerebrovascular. Fallecen dos personas de cada uno de ellos. Y nuevamente un número elevado de personas aparentemente sanos. Y decimos así porque no tenían ninguna comorbilidad identificada. Fallecen ayer 12 personas, que es el 14% de todos los que informamos. Muy triste tener que informar el fallecimiento de una muerte materna ayer, una paciente de 34 años de edad del municipio de Medialuna. Y una niñita de 13 años, muy triste también, de la provincia de Mayabeque, el municipio de San José de las Lajas. Que tenía algunas comorbilidades, una cardiopatía, pero que lamentablemente es muy triste esta información. Lamentamos mucho todos estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba hoy con 101.174 pacientes ingresados en diferentes servicios, hospitales, su domicilio, de los cuales 59.915 son sospechosos. En vigilancia 4.246 y confirmado una cifra nuevamente muy elevada, 37.013 personas que están activos, están ingresados con COVID-19. Hecho el diagnóstico recientemente, por lo tanto todavía positivo. Y ayer se hacía también mucho énfasis por nuestro presidente en cuanto a la gestión de las altas, una vez que ya están, como se llama, recuperados, que han resultado negativos de los pacientes. Porque es una cifra elevada de personas ingresadas. Estamos hablando de 3.413 activos más hoy que los que informamos en el día de ayer. Y que tiene que ver con el número de altas que se dan, que indiscutiblemente hemos tenido dos días, con balances negativos. Nuevamente una cifra elevada de muestras se procesaron ayer, 59.589 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Lo cual permitió diagnosticar, identificar, pues una elevada cifra de casos positivos. 9.221 personas con COVID-19 en el día de ayer. Estamos hablando de 1.367 más que los informamos en el día de ayer. Que ya era una cifra elevada en relación con el comportamiento de la semana. Semana que tuvimos varios días de 6.000 y 6.000 y tantos casos. Y realmente como consecuencia, reitero, del incumplimiento de muchos de los aspectos que se conocen, pues hemos tenido un incremento en estos dos últimos días. En resumen, más de 8 millones de muestras procesadas, 8.221.186 y un total de 689.674 personas diagnosticadas con la enfermedad. Lo que hace que el 8,4% de todas las muestras procesadas durante toda la pandemia han resultado positivas a la COVID-19. Cuando analizamos el comportamiento del muestreo por provincias y territorios, todas las provincias procesaron muestras, el municipio especialidad de la juventud también, y todos en correspondencia con la situación epidemiológica que están enfrentando. Por lo tanto, la Habana, Holguín, Pinar de Río, Santiespíritus, Artemisa, Las Tunas, Granma, Cienfuegos, los porcientos mayores de muestras procesadas. Cuando vemos el gráfico que ya presentamos el día de ayer en cuanto al número de muestras y la positividad, pues ustedes ven ahí que indiscutiblemente la positividad, como ya yo había dicho, en estos últimos tres días se ha incrementado. También se ha incrementado el número de muestras, aunque el día de ayer fue un número discretamente inferior al que habíamos tenido el día anterior. No obstante, la positividad incrementó. El porciento de positividad de las muestras analizadas ayer por cada uno de los territorios lo tienen ahí en el gráfico. Todas las provincias con una positividad de las muestras analizadas ayer de 13,6% o más. excepto Granma, que queda con un 6,9%, Matanzas y La Habana, con el 5,6% y el 5,2% que se han mantenido con este porciento inferior y el municipio especial Isla de la Juventud, que en el día de ayer no diagnosticó casos con COVID-19. Por encima de la media nacional, que hoy es de 15,5%, recuerden que ayer era de 12,9%, por lo tanto hoy un tanto superior, 11 provincias. Los porcientos mayores de positividad ayer en Pinar de Río, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Mayabeque, Camagüey, Artemisa, Villaclara y Cienfuegos. Un número importante de territorios con una positividad elevada, podemos decir, por encima del 15,5%. Transmisión autóctona característica 9,205 de los 9,221 diagnosticados ayer como consecuencia de la transmisión autóctona. Y una cifra similar a la del día de ayer, 16 pacientes importados que arribaron recientemente a nuestro país. El gráfico del comportamiento de los casos autóctonos e importados es en los últimos 15 días y lo tiene. Un total de 115,923, que al igual que el día de ayer, el 99,7%, pues son consecuencias de la transmisión autóctona en el territorio. Estamos hablando de 115,608 y, de todas formas, en el acumulado en estos últimos 15 días, se han diagnosticado 35 casos importados. Podemos decir que hoy con 1,367 casos autóctonos más que los que habíamos informado en el día de ayer. El gráfico lo dice todo de lo que nos habíamos referido inicialmente, del incremento que hemos tenido en estos últimos tres días. Y que el día de ayer, con 9,205 casos producto de la transmisión autóctona, pues es el más elevado de estos últimos tres días. Compleja la situación. 99,6%, realmente ese por ciento no se modifica contactos de casos confirmados, ya previamente el grupo de Marriego. De hecho, el 98,4% de todos los diagnosticados en Cuba han sido contactos de un caso confirmado previamente. Como ya dije ayer, se diagnosticaron 16 casos importados que regresaron, tienen fuentes de infección en el exterior y ya se acumulan 11,179. De todos los casos diagnosticados en Cuba, que han sido casos importados a nuestro país, un 1,6%. Se trabaja para precisar la fuente de infección en 18 de los diagnosticados ayer. Por provincias y territorios vamos a ver el comportamiento del día de ayer. Occidente, la complejidad mayor, la provincia de Pinar de Río. También se refería a Pepe en el inicio, ayer el ministro hizo un recorrido, una revisión de todos los aspectos en este territorio. Porque realmente enfrenta una transmisión muy importante. Le sigue Artemisa, 715, La Habana, 661, Mayabeque, 546, Matanza, 117 y un caso en el municipio de Isla de la Juventud. Pero nos estamos refiriendo a un caso importado que se diagnostica en el día de ayer. El centro, un poco más complejo que el occidente, desde el punto de vista de la incidencia, con una situación que es de las más complejas que hay en el centro, Santiespíritu. Ayer, 905 casos. Y el fuego bajando, pero todavía elevado, 504. Villaclara, 465, también bajando, pero alto. Camagüey, 451. Y la provincia de Ciego de Ávila, que ha logrado una estabilidad, 224. En el oriente del país, la complejidad está dada fundamentalmente por la provincia de Holguín. 1.172 casos en el día de ayer. Le sigue la provincia de Las Tunas, 748. Le sigue la provincia de Guantánamo, 557. Santiago de Cuba, 396. Y la provincia de Granma, 228. Y hacemos un esclarecimiento con la provincia de Las Tunas, que tal vez no se interpretó bien. Ayer tenía 40 casos, hoy 748. Y yo realmente ayer me referí a que no reflejaba la verdadera realidad. No porque la provincia esté ocultando nada, sino porque realmente había un grupo de muestras, lo cual yo conocía, que se estaban procesando en otros territorios por el número elevado de casos sospechosos, positivos, y que es la razón de la diferencia entre los 40 de hoy y los 748. No es que se estuviera ocultando, es que realmente se estaban procesando en otros territorios. El sexo femenino, predominando en la incidencia, 53,2% de todos los diagnosticados. Esto realmente se mantiene ahí, hecho en el acumulado, el 52% de todos los diagnosticados en Cuba del sexo femenino. Asintomático es otro por ciento que tiene pocas modificaciones, el 4% de los diagnosticados ayer, y en el acumulado es el 17,3%. Y nuevamente, los menores de 20, por grupos de edad, perdón, los menores de 20 años vuelven a incrementarse. No obstante todos los mensajes, no obstante todas las intervenciones de la profesora Lizeth López, que ha venido aquí todos los viernes, todos los psicólogos, todas las recomendaciones, es un grupo de muchos riesgos. Por eso todos nos alegramos cuando se brindó la información de la campaña de vacunación en edades pediáticas. Pero eso juega una parte. La otra parte la tenemos que jugar los padres, los abuelos, los familiares, las amistades, los vecinos, con este grupo de edad. Ahí lo tienen. Menores de 20 años, 2.074. Nuevamente, nos fuimos por encima de 2.000. De 18 años y menos, 1.981, el 21,5% de todos los que se diagnosticaron ayer, y de ellos, 134 menores de un año. 73 menores de seis meses. Y, lamentablemente, porque es mucho riesgo, 14 recién nacidos se diagnostican en el día de ayer. Sirve esta reflexión para continuar mejorando lo que es la protección de este grupo de población. De 20 a 39 años, se diagnostican 2.242. De 40 a 59, 2.853. Y, nuevamente, el grupo de más riesgo por la evolución desfavorable, se diagnostican 2.052. Ayer, el 22,2% de todos los diagnosticados. El comportamiento de los casos pediátricos, un poco, ilustra en el gráfico a lo que me refería. En estos últimos 15 días, 25.247 pacientes diagnosticados de 18 años y menos y promediando la elevada cifra de 1.683 casos diarios, incluso superior a la que teníamos ayer, que era de 1.676. Y, un poco que, en correspondencia con el incremento de la incidencia en estos últimos tres días, también, en las edades pediátricas, pueden ver ahí los últimos tres días como se ha ido incrementando. Incluso, con los diagnosticados ayer, estamos hablando de 229 más que los diagnosticados el día anterior. Ojo, y muchas medidas de protección. Importados, como dije ya, 16 de los diagnosticados ayer, cifra igual a la del día anterior, de las provincias de Artemisa 2, de La Habana 7, de Matanzas, un caso, de Villaclara 2, de Cienfuegos 4, de... Esos son todos los que se diagnosticaron ayer. Y por países de procedencia, pues, también, de los 16, 7 de Estados Unidos, 4 de Francia, 3 de España y de Suecia y Venezuela, uno de cada uno. Todos, siempre hago la salvedad, viajeros cubanos, ayer no se diagnosticó ningún caso importado en ningún extranjero que hubiese arribado a nuestro país. No obstante, se diagnosticaron dos personas de China como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de La Habana. Autóctonos ya, compañero Pepe nos va a ayudar en la información. Vamos a hacerlo medio que a dos manos. Ok. Tú me dejas nada más que el gráfico y tú dices todo lo demás. Arriba, Pepe. No hay problema. Gracias. Continuamos con nuestra conferencia en esta mañana. Vamos a dar la cantidad de casos autóctonos. Hoy Cuba reporta 1.369 casos más que los reportados en el día de ayer. Un alto nivel de positividad en este 5 de septiembre de 2021 en nuestro país. 115.608 casos autóctonos en los últimos 15 días reporta Cuba. Pero ahí tienen ustedes a la provincia de Pinar del Río, una provincia con un alto nivel de incidencias por COVID-19 con 1.531 casos autóctonos. La más occidental, Pinar del Río, municipio, con 663 casos autóctonos. Consolación del Sur reporta 164. La Palma, 154 casos. Los Palacios, 138 casos. Guane, 98 casos positivos. San Dino, 81. Minas de Matahambre, 74 casos positivos a la COVID-19. Viñales, 63. Mantua, 49. San Luis, 39. Y San Juan y Martínez, 8 casos. Un alto nivel de positividad de los pinaleños. Así es, Pepi, lo analizamos al inicio. En el occidente es la provincia con una mayor complejidad epidemiológica. Hoy... Y vuelve a complejizar. Hay equipos de trabajo de conjunto con el personal del territorio, que es un personal de mucha experiencia, haciendo un grupo de acciones, pero se insiste mucho en las medidas de restricción. Hay un poco que el gráfico que nos permite ver que la curva del número de casos, de la tendencia de la incidencia, realmente no logra una reducción. Más bien, se mantiene como que incrementándose. Y los dos municipios que aportan la mayor incidencia en los últimos 15 días, donde indiscutiblemente hay que hacer acciones más genéricas, más drásticas desde el punto de vista del cumplimiento de las medidas, Pinar de Río y los palacios, independientemente de que en el resto, sobre todo San Juan y Martínez, La Palma, Viñales, Consolación del Sur, también son municipios con una elevada incidencia como se puede ver en ese gráfico que está ahí. Gracias, Pepe. Y continúa tú. Sí, continuamos con la información. Reiteramos que hoy Cuba reporta 1.367 casos autóctonos más. Ahí tienen ustedes la provincia de Artemisa que está reportando en el día de hoy o en la información que se da en el día de hoy 713 casos positivos, 31 casos más en sus 11 municipios. San Cristóbal 248 casos positivos, Caimito con 84, Bahía Onda 73, Mariel 70 casos, Artemisa 55 casos positivos, Guanajay 49, Alquizar 45, Guira de Melena 36, San Antonio de los Baños 34, Bauta 12, y Candelaria está reportando 7 casos positivos. Vamos a ver ahora cuál es la situación de La Habana, la capital cubana y la tienen ustedes con 654 casos autóctonos a la COVID-19. El municipio 10 de octubre con la mayor cantidad de casos con 77, un 11,8% por encima en el día de hoy. Bolleros 67 casos, Arroyo Naranjo 60, al igual que Habana del Este, La Liza está reportando 57 casos, Centro Habana 54, Playa 43, El Cerro 40, Plaza de la Revolución 38, casos positivos, Guanabacoa 37, San Miguel del Padrón 29, El Cotorro igual, 29, La Habana Vieja 24, al igual que Marianao, Regla está reportando 15 casos positivos a la COVID-19. Vamos a ver el comportamiento de la provincia de Mayabé, que lo tienen ahí ustedes en pantalla, con 546 casos autóctonos, 233 casos más en sus 11 municipios que los reportados en el día de ayer. San José de las Lajas, 188 casos, Ivicán 91, Jaruco reporta 83, Guines 56, Bejucal 49, Madruga 24, Nueva Paz 22, San Nicolás 16, Santa Cruz y Melena del Sur con 6 casos cada uno, y Batábanó reporta 5 casos positivos a la COVID-19. Esta es la información de la provincia de Mayabé, que ahí tienen Matanzas, 116 casos autóctonos, 20 casos menos, en sus 12, de sus 13 municipios, está reportando a la provincia de Matanzas, que tuvo un alto nivel de incidencia, y con el trabajo que se ha venido realizando, ha venido bajando el nivel de casos por COVID-19. El municipio de Matanzas con 27 casos, el 23,3% del total, Unión de Reyes reporta 14, al igual que Martí, Agüey Grande, 12 casos, Ciénaga de Zapata y Perico, 9 casos positivos, al igual que Cárdenas y Colón, 8 casos, están reportando, Pedro Betancur 6, Calimete 5, Limonar 3, y el municipio de Jovellanos, un caso positivo. Cienfuegos, con 500 casos autóctonos, hoy, 14 más, en sus 8 municipios, se reporta, Cienfuegos, con 257 casos positivos a la COVID-19, esto es el 51,4% del total, el municipio de Rodas, reporta 53 casos, Aguada de Pasajeros, 49, Abreu, 34, Comunayagua, 32, Lajas, 28, Palmira, 20, rectifico, Lajas, 29, Palmira, 28, y Cruces, con 18 casos positivos. Vamos a ver la provincia de Villaclara, el centro del país, Villaclara, con 463 casos positivos, total, 178 casos menos, en sus 13 municipios. Santa Clara, está reportando, 241 casos, que significa el 52,1% del total. En Crucijada, reporta 44, Quemado de Guines, 38, Santo Domingo, 25, Placetas, con 21 casos positivos a la COVID-19, Sifuentes, 20, Manicaragua, 16, Corralillo, 15, al igual que Camajuaní, Ranchuelo, 10, Sagualagrande, 8, Caibarín, 7, y Remedios, reporta, 3 casos positivos. Vamos a la provincia de Santiaspíritus, la tienen en pantalla, con 900 casos autóctonos positivos a la COVID-19, por cierto, 203 casos más, que en el día de ayer se está reportando en sus 8 municipios. El municipio de Santiaspíritus, con 454 casos, que representa el 50,2% del total. Tahuasco, 135 casos positivos. Cabaiguan, 90, Trinidad, 75, Jatibonico, 51, Yaguajay, 46, La Sierpe, en Santiaspíritus, con 36 casos. Fomento, 18 casos positivos a la COVID-19, Seguimos buscando más información. Nos vamos a apoyar también en un gráfico, teniendo en cuenta que en el centro, Santiaspíritus es la provincia, que como ustedes pueden ver por los datos brindados por Pepe en la mañana, bueno, pues, ha ido teniendo un incremento, lo cual se muestra ahí en el gráfico, realmente es una tendencia que va hacia el aumento, y un número de casos, que si bien no sube mucho, pero sube, como pasa en el día que estamos informando hoy. Y ahí tiene los dos municipios con mayor incidencia, que además es donde, como dijimos anteriormente, hay que arreciar todavía más de lo que se está haciendo, que son Jatibonico y Santiaspíritus, realmente con una incidencia de más de 2.400 por 100.000 habitantes, que es muy elevada. La Sierpe, Tahuasco, Cabayguán y Fomento, también con una incidencia elevada, pero indiscutiblemente hay que, en estos lugares, hay que intensificar muchas de las acciones. Gracias, Pepe. Vamos a continuar revisando los casos autóctonos por provincia, en nuestro país, seguimos en el centro de Cuba, Ciego de Ávila, lo pueden ver ahí, 224 casos autóctonos, 100 casos más, reporta, o 100 casos menos, perdón, en sus 10 municipios, con 224 ciegos ayer. En Venezuela, 69 casos, el 30,8%, Ciego de Ávila, reporta 34, Chambas 28, Morón 24, Ciro Redondo 22, Baraguá 19, Bajagua 15, Bolivia 8, Florencia 4, y el municipio primero de enero, reporta un solo caso autóctono, positivo a la COVID-19. Veamos la provincia de Camagüey, a continuación, con 451 casos autóctonos, reportando en el día de hoy, también 101 casos menos, en sus 12, de los 13 municipios, con que cuenta la provincia de Camagüey, el municipio de Camagüey, con la mayor cantidad de incidencias, 242 casos positivos, esto significa el 53,7% de la totalidad, el municipio de Florida, se reporta 59 casos, Santa Cruz del Sur 50, Sierra de Cubitas 28, Esmeralda 22, Sibanicú 16, Nuevitas 12, Céspedes 11 casos, Vertientes 6, Minas 2 casos, Guaymaro 2, Inajasa, un solo caso positivo por COVID-19. Vamos al oriente del país, entramos a la provincia de las Tunas, que usted hacía referencia, hace algunos minutos, de la totalidad de casos, que hoy reporta, 748 total, 709 casos más, en sus 8 municipios, que en el día de ayer, 708 casos autóctonos más, y esto, como usted comentaba, debido a la realización de pruebas, en otras provincias, tuvieron que salir a realizar pruebas, en otras provincias, y por eso, ayer el dato que se daba, de casos positivos, de la COVID-19, era mucho más bajo, que el que se está reportando, en el día de hoy, como daba a conocer, el doctor Francisco Durán García. En Las Tunas, municipio de Las Tunas, 208 casos, esto significa, el 27,8% del total, Jobabo, con 177 casos, Manatí, 149, Colombia, 67, Amancio, 60, Puerto Padre, 42, Majivacoa, 30, y el municipio de Jesús Menéndez, en Las Tunas, reporta, 15 casos. Vamos a ver, la provincia de Holguín, con una situación, epidemiológica, la más compleja, de todo el oriente de Cuba, en este momento, 580 casos más, que los reportados, en el día de ayer, en sus 14 municipios, 1,172 casos, total, está reportando, la provincia de Holguín, 1,172 casos, autóctonos, el municipio cabecera, Holguín, con 416 casos, el 35,5% del total, de esa provincia, Mayarí, reporta, 136 casos positivos, a la COVID-19, Cuato, Cueto, 132, Urbano Noris, 97, Vanes, 91, Moa, 65, Ibarra, 58, Cacocún, 51, Sagua de Tánamo, reporta, 47 casos positivos, a la COVID-19, Calixto García, 29, Antilla, 23, Váguanos, 19, y el municipio, de Rafael Freire, en la provincia de Holguín, 5 casos, Fran País, 3 casos positivos, a la COVID-19, suroriente de Cuba, provincia de Granma, está reportando hoy, 228 casos autóctonos, por cierto, 3 casos más, que en la jornada de ayer, en 10, de sus 13 municipios, el municipio de Bayamo, 115 casos positivos, a la COVID-19, es el 50, 4% del total, de la provincia, Guisa con 45, Manzanillo con 31, Niquero 24, Yara, 8 casos, Pilón, y Jiguaní, al igual que Bartolomé, Mazó, Campechuela, y Media Luna, todos ellos, con un solo caso, positivo, a la COVID-19, la heroica Santiago, de Cuba, está reportando hoy, 396 casos autóctonos, de COVID-19, 142 casos menos, en 8 de sus 9 municipios, la provincia, que ha estado trabajando, también, para bajar el nivel, de contagio, hoy, reporta, contra maestres, 102 casos positivos, a la COVID-19, segundo frente, 80 casos, tercer frente, Palma Soriano, 49, Santiago de Cuba, municipio Cabecera, 44 casos, Zongo la Malla, 24, el municipio de Mella, 23, y el municipio de San Luis, 20 casos positivos, a la COVID-19. Y el Alto Oriente Cubano, la provincia de Guantánamo, con 557 casos positivos, a la COVID-19, 246 casos más, en 9, de los 10 municipios, guantanameros, Baracoa, la situación más compleja, más complicada, donde se viene trabajando, con fuerza, para tratar, de bajar el nivel, con 444 casos positivos, Baracoa, a la COVID-19, esto representa, el 79,7% del total, de esa oriental provincia cubana, Maicí, reporta el 29%, el municipio de Cabecera, Guantánamo, 22, Yateras, 16, ahí lo tienen ustedes, y Mías, también 16, El Salvador, 14 casos, Manuel Tames, 9, Niceto Pérez, 5, y el municipio de Caimanera, reporta, dos casos positivos, a la COVID-19, y bueno, el municipio especial, Isla de la Juventud, hoy, está reportando, un solo caso, autóctono, doctor. Gracias, Pepe, realmente, este es el comportamiento, de la incidencia, con los diagnosticados, en el día de ayer, y, y me disculpa, realmente, el caso, que se confirma, en el municipio especial, Isla de la Juventud, no es un caso importado, del exterior, es un caso importado, de acá, de otra provincia, de Cuba, de nuestro país, de nuestro país, pero que ellos le llaman, casos importados, porque realmente, ellos hacen una cuarentena, y se diagnostiquen, eso hace, que la incidencia, en Cuba, no obstante, este número, de casos, que se diagnostiquen, una discreta, disminución, en el día de ayer, de a mil, 33,5, por 100 mil habitantes, estamos hablando, de la tasa de incidencia, de casos confirmados, por 100 mil habitantes, que, seguro, que nos apoyan, ahora, con el gráfico, donde aparece, reflejado, y, ya, muchas gracias, y, como le decía, disminuye, a mil, 33,5, por 100 mil habitantes, y me hacía, la observación, esta mañana, el profesor, Soma Rivas, director, del centro, de vigilancia, de que, Pinar del Río, con el comportamiento, que ha estado, ha tenido, en los últimos días, pues, realmente, pasa, a la posición, número uno, en cuanto a las provincias, de mayor incidencia, en estos momentos, y, si en fuego, estaba, en el primer lugar, pasa, a un segundo lugar, y, en el caso, de, de Santi Espíritu, estaba, en un cuarto lugar, pues, pasa, a un tercer lugar, y Mayabeque, disminuye, al cuarto, ahí, tiene las seis provincias, las siete provincias, con mayor tasa de incidencia, Pinar del Río, Cienfuegos, Antiespíritus, Mayabeque, Artemisa, Ciego de Ávila, y Camagüey, en este orden, de mayor, a menor incidencia, y, tenemos que tener en cuenta, también, que Orguín, con una tasa, de mil, 23,8, y Guantánamo, de mil, 13,4, pues, también, tasas de incidencia, muy elevada, en nuestro territorio, y, finalmente, el municipio especial, Isla de la Juventud, con una tasa, de 12, es el que podemos mencionar, entre los de menor tasa, de incidencia, los municipios, que aportan, la mayor incidencia, en estos últimos días, ahí, los tienen, Pinar del Río, como municipio, cabecera, y con la mayor incidencia, de Cuba, pasa a un primer lugar, los palacios, en segundo lugar, está Baracoa, fíjense, en un tercer lugar, con una incidencia, muy elevada, teniendo en cuenta, el comportamiento, que ha tenido, en los últimos días, le sigue Lajas, le sigue Cienfuegos, le sigue Jovellano, le sigue, Aguada de Pasajeros, San Juan y Martínez, San José de las Lajas, Julio Antonio Meya, de la provincia de Santiago de Cuba, como ven, con una representación, un tanto mayor, en todas las provincias, y se incrementa, en un evento activo, más 161 en total, de los cuales, el número mayor, en la provincia de Santiago de Cuba, 80, Camagüey, 21, Mayabeque, 14, Guantánamo, 12, y Ciego de Ávila, 6, pero también, hay eventos, en Santiespíritu, Las Tunas, La Habana, Cienfuegos, Holguín, Pinar de Río, Matanzas, y Villa Clara, entre los eventos activos, es la próxima pantalla, pero ya, si quieres, vamos al final, el resumen, de los 689, 674, pacientes, que se han diagnosticado, en Cuba, en toda la pandemia, desde, el mes de marzo, del 2020, hasta la fecha, se mantiene, un número elevado, de casos activos, 37,013, que estamos hablando, del 5,4%, de todos los diagnosticados, en Cuba, y que como yo expliqué, al inicio, como consecuencia, del balance negativo, entre altas, y pacientes, diagnosticados, pues se ha ido incrementando, en estos últimos, tres días realmente, de estos 37,013, 36,592, el 98,9%, con una evolución, clínica estable, lamentamos, al inicio, de la conferencia, el fallecimiento, de 18, de 86 personas, con COVID-19, en nuestro país, y, reiteramos, nuestras condolencias, a familiares, y amistades, y con este comportamiento, ya suman, un total, de 5,703, fallecidos, durante toda, la pandemia, en nuestro país, lo cual, hace, que la letalidad, de Cuba, en el día de hoy, sea, de un 0,83%, subió, del 0,82, ayer, al 0,83, muy alta, para Cuba, siempre lo reiteramos, en esta conferencia, independientemente, de que pudiéramos decir, que es inferior, a la del mundo, que es de 2,07, e inferior, a la de la región, de las Américas, que es de 2,49%, dos personas, que se evacuaron, al principio, de la pandemia, sin, 55, que retornaron, a sus países, después de hecho, el diagnóstico, en nuestro país, y ayer, que era lo que me refería, con el análisis, que hacemos, del número activo, 5,722, altas, se dieron en Cuba, en el día de ayer, balance muy negativo, desde el punto de vista, de que son, 3,499, casos, menos, que se van de alta, en comparación, con los que ingresan, como consecuencia, del diagnóstico, elevado, que tuvimos, en el día de ayer, y también, de una gestión, de las altas, que tiene que ser, mucho más ágil, y con estas, 5,722, altas, pues ya, como lo pueden ver, también ahí, en la pantalla, 646, mil, 901, personas, que han tenido, en Cuba, COVID, se han ido, de alta, estamos hablando, del 93,8%, de todos, los diagnosticados, un número, elevado, de pacientes, en terapia intensiva, incluso, de ellos, un número, de pacientes, en edades, pediátricas, críticos, y graves, en estos momentos, 421 pacientes, en terapia intensiva, dos más, que el día de ayer, 139, críticos, y 282, graves, en el día de hoy, realmente, son cifras, muy elevadas, consecuencia, de qué, de la alta incidencia, que tenemos, en estos momentos, en prácticamente, todo, el territorio, fíjense, como muchas veces, porque, consecuencia, de este estado, a veces, es lamentablemente, el fallecimiento, y fíjense, como, el número, de municipios, de los cuales, se informan, todos los días, los fallecidos, es un número, elevado, de municipios, en relación, con la alta incidencia, que tenemos, en varios territorios, el gráfico, que muestra, el comportamiento, de la pandemia, durante toda, la epidemia, ahí lo tienen, y ahí, pues, lo que se puede apreciar, no mucho, los números, son un poco, chiquitos, es que, en los cuatro, primeros días, del mes, de septiembre, se han confirmado, 30 mil, 210 casos, de COVID-19, estamos, hablando, de un promedio, de 7 mil, 552, si quiere, ponme la gráfica, que viene, a continuación, o sea, 7 mil, 552, casos diarios, como promedio, y, estamos hablando, de un total, de 326, fallecidos, lo cual, es un promedio, de 81, fallecidos, diarios, realmente, hay una, una pequeña, disminución, en cuanto, al promedio, de casos, comparado, con el mes, de, de agosto, que fue el más alto, de toda la pandemia, pero, de toda forma, muy elevado, ahí tienen, gracias, ahí tienen el gráfico, de la, de los promedios, porque con cuatro días, tú no puedes sacar conclusiones, ¿no? Tienes que hacerlo, en base al promedio, y, se ve, que, agosto, el peor mes, de la pandemia, 8 mil, 552, casos diarios, este, 7 mil, 552, o sea, mil menos, no, no es mucha la reducción, y fallecido, el, el mes de agosto, 82 diarios, en este mes, 81, tampoco, es significativo, la reducción, en el número de casos, esta es la situación, de Cuba, reitero, creo, que los elementos, que se dan, son suficientes, para darnos cuenta, de la complejidad, que estamos enfrentando, que no nos cansamos, de reiterarlo, dirán, oiga, se ha puesto un viejo pelión, no, no es eso, es que realmente, cuando uno ve, estas cifras, uno dice, bueno, qué es lo que hará falta, para que, esas actitudes, negligentes, uno, lamentablemente, ve, en algunos lugares, para no decir, que en muchos, pues, se modifiquen, para realmente, protegernos, para evitar, adquirir la COVID, que es la mejor forma, que tenemos, la vacuna avanzando, y hoy, es un día decisivo, y se comienzan, nuevos, nuevos territorios, nuevos grupos, etarios, como se informó, en el día de ayer, y ahí tienen, el comportamiento, hasta el día, 3 de septiembre, en el que, el 51,6%, ahí tienen, primeras dosis, 5.785.896, personas de Cuba, con una primera dosis, al menos, estamos hablando, del 51,6%, y, como, solo reiterar, que, como ha planteado, nuestro ministro, se ha, se ha estado reiterando, el mes de septiembre, prácticamente, toda la población cubana, tendrá al menos, una primera dosis, administrada, con una segunda dosis, más de 4 millones, y medio de cubanos, el 41,8%, de la población, y con una tercera dosis, 4 millones, 91 mil, 506, personas de Cuba, administradas, que es el 36,5%, realmente, son porcientos, que van avanzando, pero, yo vuelvo a reiterar, y no es que lo diga yo, que ha reiterado, por todos los que conocen, de este tema, hay que alcanzar, por lo menos, un 80%, de la población, con las tres dosis, con los 14 días, después de las tres dosis, para poder hablar, de que, hay un nivel, importante, de cobertura, que nos va a permitir, en ese momento, reducir, la incidencia, que es tan elevada, en nuestro país, y, ya, ni siquiera, no pongan la pantalla, más de 14, millones, 14 millones, y medio, de dosis, de vacunas, y candidatos vacunales, administrados, en nuestro país, este es el comportamiento, de Cuba, con su situación, de la cual, no tenemos la menor certeza, de que se va, a salir, pero, tenemos que, agilizarnos, en el sentido, de, el cumplimiento, responsable, por toda, la población, no se puede decir, que usted pelea, doctor, todo lo contrario, usted alerta, usted informa, usted cada mañana, trata de, de llevar, a nuestros amigos, televidentes, al pueblo de Cuba, cuál es la situación, epidemiológica, de nuestro país, pero además, que sigue siendo, muy compleja, muy difícil, el mundo, y perdóname Pepe, no me manden a callar, no, no, que va, la situación internacional, cómo va, vamos a revisarlo, tenemos tiempo, el mundo sigue siendo, muy complejo, se aprecian, algunas reducciones, medio millón, de personas, ocho mil y pico, de fallecidos, pero, el mundo, muy compleja, y Cuba, de todas formas, se mantiene, en la posición, número 46, en la relación, de países, de acuerdo a la incidencia, del mundo, hoy ha subido más, y en la posición, ha subido, estábamos en el 51, y, ahí lo tiene, ahí tiene la gráfica, ahí tiene, Cuba, en la posición, número 46, es verdad, que estuvimos, en la 51, pero, perdón, 46, no, 45, ahí tienen ustedes, los datos, de acuerdo a la incidencia, la letalidad, como ven, que es la, la columna, de la izquierda, es de las más bajas, del mundo, y, es baja, perdón, y en la región, de las Américas, pues, en la posición, número 9, de acuerdo, a la incidencia, sigue siendo la India, Brasil, Estados Unidos, los más complicados, siguen siendo, los más complicados, pues, indiscutiblemente, en este orden, Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, Turquía, Argentina, eso es, en el mundo, y, en las Américas, ahí tienen, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, y Canadá, hasta aquí, Pepe, un poco que de, el Cuba, y una parte del mundo, y una parte del mundo, muchísimas gracias, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, de nuestro país, Cuba hoy, reporta 9,221 casos positivos a la COVID-19, crece hoy, domingo, 5 de septiembre de 2021, el nivel de casos de positividad, en nuestro país, con 1,369 casos más, se lamenta el fallecimiento, de 86 personas, entre ellos, una muerte materna, en Medialuna, en la provincia de Granma, y una niña, de 13 años, en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, las provincias, con mayor nivel, de complejidad, hoy, según se reporta, Holguín, con 1,172 casos, Pinar del Río, con 1,531, Santi Espíritus, con 905 casos, positivos, a la COVID-19, esta es la situación, epidemiológica, grosso modo, mañana, volveremos, a estar nuevamente, con ustedes, en esta conferencia, que ofrece el Ministerio, de Salud Pública, de nuestro país, se incorporó, en la última media hora, la intérprete, en lengua de seña, Ania Arraigada, quien también, despedimos en esta mañana, tenga usted buenos días. A la hora, Yo llevo 14 años trabajando en la empresa porcina y los 14 años los llevo en la parte de los convenios porcinos. Tengo que decirte que me siento muy orgulloso de trabajar en una empresa de este tipo. Esto lleva sacrificio. En la actividad porcina no hay día de descanso. Los animales comen los 365 días del año. No se puede hablar de una persona por independiente. Hay que hablar de un colectivo de trabajo. Soy un hombre que estoy abierto a los retos y la actividad porcina prácticamente todos los días tiene retos. Ya comienza la vacunación para niños y jóvenes. Yo me vacuno. Yo me vacuno porque extraño reunirme con mis amigos. Yo me vacuno porque vacunar es prevenir. Vacúnate, protégete, no lo dudes. Lo que faltaba es la tapa al fondo. No se puede hablar de una persona con mis amigos.